Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos riquísimos tacos de camarón súper fáciles y rápidos. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. Empecemos. Aquí tengo los camarones, los voy a sazonar con el orégano, el ají quebrado, también le van a agregar sal y pimienta negra al gusto. A esto también le vamos a agregar el ajo rallado, el cilantro picado y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Van a revolver esto muy bien para que todos los camarones queden bien sazonados y los van a dejar marinar por lo menos 10 minutos. Para servir los tacos estoy utilizando tortillas de harina y una mezcla de repollo morado y repollo verde. También lo estoy acompañando con un delicioso pico de gallo con granos de elote y queso rallado. Para cocinar los camarones vamos a calentar un sartén a fuego medio y ya que el sartén esté bien caliente ahora vamos a agregar los camarones y ya no es necesario que le agreguen aceite, con el aceite con el que sazonamos los camarones es más que suficiente. Vamos a cocinar los camarones a fuego medio por unos 6 u 8 minutos o hasta que estén bien cocidos. Y ya que los camarones estén cocidos toman un color rosado. Es importante que no los cocinen de más porque después se ponen algo chiclosos y duros. Ya que los camarones tomen ese color rosado es que ya están listos, ahora sí pueden hacer los tacos. Van a calentar las tortillas y en esta ocasión estoy utilizando tortillas de harina pero pueden utilizar tortillas de maíz si así lo prefieren. Ya que las tortillas estén calientes ahora sí pueden hacer sus tacos y a mis tacos les estoy agregando una mezcla de repollo verde y repollo morado. Y este repollo solamente está sazonado con un poquito de jugo de limón y sal y pimienta. Sobre el repollo le voy a agregar los camarones y pueden agregar tantos camarones como ustedes gusten. Y sobre los camarones le voy a agregar un poquito de pico de gallo. Solamente es granos de elote, tomate picado, cebolla picada, chile serrano picado y cilantro también finamente picado. Y está sazonado con jugo de limón y sal y pimienta y eso es todo. También le pueden agregar un poquito de queso rallado o le pueden agregar un poquito de guacamole y pueden acompañarlos con su salsa favorita. Y en verdad que estos tacos están perfectos para cualquier día de la semana, se los recomiendo muchísimo. Buen provecho. Espero que esta receta haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados. Así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye.